El Consejo General del Instituto Nacional Electoral podría solicitar de nueva cuenta su registro como partidos políticos nacionales. Entérate, por pérdida de registro, NAI y PES impugnan ante el CED en entrevista, Ciro Murayama Rendón, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, dejó claro que ya se tienen firmes los elementos para determinar que NAI y el PES no lograron el 3% de la votación en las elecciones federales. Después de la sesión extraordinaria, Murayama Rendón comentó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya calificó la elección presidencial, dando elementos para la validez por parte del INE en las elecciones para diputados y sanadores, determinado así los listados plurinominales o de representación proporcional. Puedes leer, registros en riesgo, se diluye el músculo partidista de Tayoque cuando la Junta General del INE haga el acuerdo, éste se analizará y se votaría en el Consejo General en la primera quincena de septiembre y con ello se inicia la liquidación, para la cual ya hay interventores. Dijo que los interventores se harían cargo de la supervisión de las cuentas bancarias y que de los ingresos que reciban éstos se utilizarán para las liquidaciones del personal y de adeudos que se pudieran tener como luz, agua o energía eléctrica.